Alma Latina Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Tú y me comerán mordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime, ¿Quién sabe? Ay, dime, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime, ¿Quién sabe?